Llejos, Llejos, Llejos es proyección Voy a volver a buscarte nunca más Voy a aprender a vivir sin ti, ya verás Que te olvidaré, no te extrañaré, no te lloraré, ni te escribiré jamás Ya sabes, no voy a volver a buscarte nunca más Voy a aprender a vivir sin ti, ya verás Que te olvidaré, no te extrañaré, no te lloraré, ni te escribiré jamás Sabes, voy a ir muy lejos de ti para olvidar Un día te conocí que me hiciste llorar, no me extrañarás porque no hallarás Quien te haga el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más, ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado que ya no quiero llorar Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda Nadie más Mejor estar solo que contigo es solo, no puedo jurar Me dejaste sagrado y herido que no te quiero ver más Nunca más Y ya no más, jamás volveré a buscar Y es la river Sabes, me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Un día te conocí que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te haga el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado que ya no quiero llorar Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda Nadie más Mejor estar solo que contigo es solo, no puedo jurar Me dejaste sagrado y herido que no te quiero ver más Nunca más Ya no más Me dejaste sagrado y herido que no te quiero ver más